Esta semana la Asamblea Nacional celebra en una jornada sus 30 años de existencia en la vida política de Nicaragua y para conversar sobre su historia y la evolución de este cuerpo del Estado se encuentran con nosotros dos de sus fundadores Onofre Guevara, diputado en aquel entonces del Frente Sandinista y Mauricio Díaz, diputado del Partido Popular Social Cristiano en la década de los 80. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo se sienten ustedes como protagonistas de la historia al llegar a este hito de 30 años de formación de la Asamblea Nacional? No te digo frustrado porque no es cierto, pues no sería cierto, se lo digo, pero totalmente impactado porque me ha permitido durante este corto tiempo mirar cómo ha cambiado sustancialmente el carácter de la Constitución, que hasta se puede decir que ya no existe, pues es algo inexistente. Y por eso resulta un poco, digamos, inocuo o para no decir tonto, asistir a la Asamblea Nacional a un acto solemne donde se va a conmemorar los 25 años de muerto del comandante Núñez, pero al mismo tiempo dicen que es el padre de la Constitución. Y ya la Constitución es tan difunta como el comandante Núñez. Es decir, van a hacer un acto solemne para dos difuntos. Y en eso se resumen, pues, todos los procesos de involución que hubo a partir de 2007 a esta parte. La Constitución dejó de ser, digamos, la Constitución del 87 no solamente porque han transcurrido muchos años y que el proceso revolucionario quedó en el camino, sino porque la Constitución, que no fue perfecta, fue mejorada con la Reforma del 95, está llena de contradicciones con la actitud oficial del gobierno, con la institucionalidad que representan los artículos de la Constitución. Hay una total distancia, una separación completa. De manera que yo no voy a asistir a ese acto porque efectivamente tengo muy buenos recuerdos del comandante Núñez, pero no tengo ninguna razón para creer que esta Constitución merece ser respetada siquiera. Mauricio, vos eras un diputado opositor en aquel entonces. ¿Cómo era la dinámica del quehacer legislativo? ¿Era muy diferente a la del presente, en la cual también tenés una asamblea donde el Frente Sandinista controla la mayoría? Paradójicamente, yo siento que hubo más debate democrático en una asamblea nacional que es la resultante de las elecciones del 4 de noviembre de 1984 y que tiene el mandato de hacer una Constitución, adquiere carácter constituyente. Fuimos diputados constituyentes, elaboramos el anteproyecto, incluso en el caso de mi partido en esa época, que era el Partido Popular Social Cristiano, pudimos presentar un proyecto alternativo de Constitución que sometimos a debate en el plenario. Esas cosas ahora parecen imposibles de realizar. La Asamblea Nacional de Nicaragua nace como producto de esas elecciones, estamos en plena guerra, el país está en una situación económica dramática y es, yo diría, la Asamblea Nacional es una especie de fórmula de continuidad, pero más legitimada por las elecciones de lo que fue el Consejo de Estado. Yo fui suplente en el Consejo de Estado por el Partido Popular Social Cristiano, que fue más bien un órgano colegislativo, pero de naturaleza casi corporativa, pues, porque los gremios, distintos sectores nombraban representantes al Consejo, pero no tenía la fuerza de un parlamento. La Asamblea Nacional de Nicaragua adquirió el estatuto de un parlamento con vínculos internacionales reconocido. Fue miembro del Parlatino, fue miembro de la Unión Interparlamentaria Mundial y fue reconocido como una asamblea con independencia del Poder Ejecutivo, a pesar de la guerra. Yo siento que hemos vivido una enorme involución y en ese sentido creo que Carlos Núñez Tellez jugó un rol muy importante. A pesar de ser un hombre, la Dirección Nacional del Frente Sandinista fue dúctil en muchos sentidos, oía, habría debates, hubo consultas nacionales incluso, la consulta sobre el tema de la Constitución. Probablemente también hay que tomar en cuenta que estábamos en plena guerra y tal vez el Frente Sandinista estaba buscando cómo enviarle una señal a la comunidad democrática internacional haciendo una Constitución que respetara los principios fundamentales de cualquier sistema democrático. Pero uno creería que... Separación de los poderes del Estado, no alineamiento en política internacional, pluralismo político, social y económico. Pero uno creería que en tiempos de paz, con una economía, una macroeconomía saludable como en teoría disfruta ahora Nicaragua, debería ser más fácil tener un quehacer legislativo abierto y eficiente. ¿Por qué sienten ustedes que la Asamblea en los 80 era una Asamblea genuina y la de ahora no? Bueno, por lo que decía Mauricio por los debates. Pero hay que tomar en cuenta también y recordar que para elaborar el primer proyecto de Constitución hubo visitas a diferentes parlamentos del mundo, para comparar, hacer lo que se conoce como legislación comparada, ¿no? Pero aparte de eso, internamente, yo recuerdo que yo era el responsable de las ediciones de la Asamblea Nacional y editamos miles y miles de ejemplares de ese proyecto que se distribuía por todas partes de forma gratuita, que sirviera a discusión no solamente en las asambleas que se llamaron cabildos abiertos, y no eran consultas porque no se llegaba a consultar, sino que se llegaba a debatir. ¿Hiluinamente se debatía? Se debatía, sí. ¿No existía una orientación vertical del discurso como la que existe ahora? No, porque había partidos de oposición, aparte del Partido Popular Social Cristiano, estaban los conservadores, estaba el PRI, estaba el movimiento MAP, el movimiento marxista-nelinista, el MAP-ML, estaba el Partido Socialista, y bueno, había representatividad bastante generalizada. Si los únicos que se abstuvieron en las elecciones del 84 fue el sector más radicalizado de la derecha, ultraconservadora, que estaba obedeciendo a las consignas exteriores, pues ya sabemos de quién. Pero la mayoría de la oposición democrática de Nicaragua participó en esas elecciones y los debates no podían ser programados, porque se puede programar el discurso de una bancada, de un partido, pero no se puede programar los discursos de varios partidos. Pero hoy día tenemos consultas públicas al canal interoceánico en la cual no admiten a organismos de la sociedad civil o a medios independientes. ¿Es un asunto de voluntad política restablecer la naturaleza de la Asamblea Nacional? Desgraciadamente yo siento que hay, no solamente es la voluntad del Ejecutivo, del que detenta el Poder Ejecutivo, hay gente alrededor de ellos que son de alguna manera cooperantes, necesarios para que se vaya instaurando una suerte de Estado en Nicaragua diametralmente opuesto a lo que es un sistema democrático. Yo puedo decir que en Nicaragua no hay separación de los poderes del Estado, no lo digo yo, lo dice cualquier analista serio que venga de este país y ve cómo está funcionando el Parlamento actual, la Asamblea Nacional, casi como una correa de transmisión de la voluntad omnímoda del presidente, ni siquiera del partido. Para mí hay una gran preocupación, y Onofre es testigo de esto, jamás vimos una bandera del Frente Sandinista montada en el Parlamento ni en las oficinas. Me han dicho que con la presidencia de René Núñez, él ha sido muy cuidadoso en ese sentido también, que por cierto me dicen que está bastante enfermo, ojalá que supere su enfermedad. Pero lo más dramático es no pelear por la independencia del poder, en este caso del poder legislativo. Con toda seguridad en aquella época habían líderes políticos del Frente Sandinista que tenían fresco una serie de valores y principios democráticos. Bueno, Rafael Solicerda, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, era la mano derecha de Carlos Núñez. Pues yo creo que lo influenciaba con una visión de derecha, no una visión izquierdista. O con una visión no derecha, sino que de respeto a un sistema de Estado de derecho. De respeto al principio de Montesquieu de la separación de los poderes del Estado. No se podía decir en los 80 esta constitución. Hubo gente que decía que es una constitución sandinista. Bueno, yo creo que nosotros logramos poner en esa constitución una serie de principios eminentemente democráticos, incluyendo el respeto a los derechos humanos, las elecciones y la alternabilidad en el poder. Entonces, no logramos hacer una constitución potable, nacional e internacionalmente. Eso ha venido siendo demolido. Y obviamente hay una complicidad de quienes están en ese órgano y no defienden el principio de la separación de la autonomía de ese poder del Estado, sino que prefieren agachar la cabeza y que se cumpla la voluntad sacrosanta de quien detente el poder. En este estado de cosas, ¿cómo se puede recuperar esa institucionalidad? Bueno, vos no podés curar una enfermedad con aspirina. Tienen que ser cambios para que sean saludables radicales. Y eso, en estas condiciones no se ve la perspectiva ni posibilidades de que vaya a ser cambiado este sistema. Especita que no se trata de bancadas mayoritarias, porque nosotros en la bancada éramos 63. Es decir, teníamos absoluta mayoría. Pero todos los debates, artículo por artículo, ahí participábamos todos, con diferentes puntos de vista, siempre, de luego, respetando los puntos de vista de tu partido, pues, de su orientación política. Pero había debate, no era simplemente ir a votar, pues, porque eso hubiera sido fácil. Éramos 63 los que representábamos al Frente Sandinista. ¿Cuál sería el mejor argumento para persuadir al Poder Ejecutivo, que ahora ostente el control de los otros poderes, de cambiar radicalmente su política de relación con los poderes del Estado? Hasta el día de hoy yo siento que no hay ningún argumento convincente, porque el modelo les está resultando desgraciadamente. No me gusta, pero es la realidad. Hemos venido viendo un proceso de demolición del sistema republicano. Se acabó eso que estoy señalando. No hay separación de los poderes del Estado. Pero aquí hay un peso enorme del gran capital, de los ricos de Nicaragua que dicen que aquí hay Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Y el pueblo trabajador, pues, habrá que ver en qué condiciones está y qué es lo que está pensando de esto. Hasta el día de hoy yo siento que el modelo corporativista, porque hay muchas teorías sobre estos temas, yo sí creo que esto más bien es bonapartista, típicamente bonapartista, destruir el poder legislativo, demostrar que hay un poder. En otras palabras, esto es casi una monarquía. Pero ahí está, el país está funcionando. ¿Por qué está funcionando? Porque hay recursos económicos abundantes que los manejan clientelarmente para fortalecer este proyecto. ¿Hasta dónde va a durar esto? Esa es la gran preocupación de economistas, politólogos, cientistas sociales. Ahora, hay hechos en Nicaragua, yo creo que en esto me acompaña Onofre también, que a estas alturas yo creo que son más analizables a la luz de las ciencias psiquiátricas que de las ciencias sociales. Hay constitución, pero no hay. Te dicen que hay Estado de Derecho, pero hay, pregúntale a alguna gente que ha sido afectada en sus bienes y te va a decir que no hay Estado de Derecho. Este es un régimen de libertades públicas, pero te montan una muralla de antimotines frente a un grupo de 10, 20, 30, 100 personas. Entonces es casi psiquiátrico. Ya, yo diría que es, ¿cómo se llama eso en la psiquiatría? Disociación de la personalidad esquizofrenia. Ya, es un país con distintas caras, ¿verdad? Pero les está funcionando, eso es lo más dramático. Bueno, Onofre, ya para cerrar, ¿qué rescatarías vos o qué te gustaría que los líderes actuales recordaran de esa época que te tocó vivir en el nacimiento de la Constitución y de la Asamblea Nacional? Me gustaría que recuperaran la iniciativa propia, es decir, abandonar el borreguismo político. A los diputados actuales. A los diputados. Te hago contar que no creo que puedan cambiar ninguno de ellos. Pero lo que estamos dentro de las posibilidades del gusto personal, pues yo diría que tendrían que convertirse en actividades tan políticos pensantes, respetar las decisiones partidarias, pero con criterios propios y además sin gozarles y con derechos y posibilidades además de hablar. Ahorita vos no encontrás más de dos diputados andinistas. Y los que han disentido rápidamente lo sacan. Ni siquiera han disentido, simplemente se abstuvo de nada más. Gutiérrez es el apellido de ella, ¿verdad? Xochitl. Xochitl se abstuvo de votar en el proyecto del canal y rápidamente la sacaron. Ahora, bueno, el caso de Brooklyn Rivera está además aderezado por acusaciones penales bastante serias, pero no termina de funcionar las cosas como deben funcionar en el caso del suplente, por ejemplo. Sí, hay alteraciones muy graves de la institucionalidad, incluso de la propia Asamblea, porque no respetan los procesos lógicos, las normas legales, sino que están haciendo algo contrario a lo que inspiró la constitución. Por ejemplo, en Nicaragua nunca, durante toda su historia republicana, nunca tuvo una constitución que garantizara el pluralismo político, porque era propiedad del Estado de dos partidos, liberal y conservador. Con la revolución nació la posibilidad de que se inscribieran legalmente todos los partidos que existieron. Pasaron de 20 los que se pudieron inscribir como partido. Actualmente, el Frente Sandinista, no, perdón, el Arteguismo, no, el Frente Sandinista, determina a quién concederle el derecho, es decir, no está concediendo nada, sino reconocerle el derecho de su personalidad jurídica. Se la quita, es decir, matando de hecho el pluralismo, que quedó solo escrito en la constitución, pero que no funciona para el partido que disiente de las líneas oficiales. Muchas gracias, Onofre Guevara y Mauricio Díaz, exdiputados fundadores de la Asamblea Nacional, que en esta semana celebra su 30 aniversario. Los dejamos entonces con esas reflexiones sobre el estado actual de este poder del Estado.